... 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 con tu suelte, nosotros te vamos a enviar este con tu manejo ¿ya? ¿así? aquí y después nosotros te vamos a grabar ¿ya? ¿está? 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 ¿está grabando, cierto? ¿listas? no, espérate un poco no, concha tu madre concha tu madre no, no, no ¿me puedo agarrar de esta huella, cierto? no, mierda, mierda, mierda espérate 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 oh, mierda, concha su madre bueno, se va a sacar algo espérate un poco espérate, espérate 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 ah vamos, con todos vamos ah ah espérate, espérate ahora sí, vamos con todos tres, dos, uno vamos ah 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 ¿qué tal, Sebastián, la experiencia? loca 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 tengo que hacerlo de nuevo para asimilarlo porque fue demasiado rápido fue demasiado rápido fue demasiado rápido intenso al máximo eso es oye, gracias por venir a Mundoínamo, que bueno se cumplieron tus expectativas gracias a ti por este propósito que se ve, vale muy bueno